¡Suscríbete al canal! 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 o algo, ¿no? Es una fuente, es una fuente sí, señor. Pero bueno, a ver el parque del personal secretario se ha quedado guapísimo, en serio. No sé si lo han visto lo único, una cosa que quiero decir han hecho un arcoiris en el suelo, no lo han visto, han puesto un arcoiris, ¿eh? Donde están los columpios, muy chulo pero como lo vea con jala de voz, ¡ay, se está aquí delante! Digo, ¿verás? No, no está. No quiere decir nada, ¿eh? Lo del arcoiris, en serio, ¿vale? Además, no quiero meterme en política que la lío, que hace dos semanas nos voltea Ciudadanos, y luego resulta que no se han presentado. Digo, no sé, ¿qué papelita ha echado? Digo, la del Pac-Man, no tengo ni idea. A ver, en fin. ¿Un segundo? Me están hablando por el pinganillo, ¿vale? Es que este, no se va a modernizar, este año llevo pinganillo, ¿eh? ¿Sí? Parece que me acababa de ser presidente del rabat. ¿Cómo? ¡Madre mía! ¿Qué me ha dicho Pepe? Que tenemos este año aquí al ganador de Wimbledon. ¡Madre mía! Claro, Wimbledon, el ganador Carlos Alcaraz, ¿no? Que entrena aquí en Millena. ¿Está el ganador de Wimbledon con nosotros? ¡Madre mía! No sé, que pase, que suba, que suba, por favor, el ganador de Wimbledon. ¡Madre mía! 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 ¡Madre mía Sube, sube, sube aquí, sube, sube por aquí. De verdad, ¿eh? De verdad, pero que no me puedo librar de ti ningún año, en serio, este año que iba a presentar esto yo solo, pero de verdad, ¿de qué hablas vestido? Hola. Esto que la película de Barbie viene de Kentenista, ¿no? De verdad. A ver, vamos a ver, Feike, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Feike? No, déjate, venga, por favor, ¿qué haces aquí? Pues yo he venido de... Billibon. De Wimbledon, dice, Wimbledon, Feike, Wimbledon. Sí, Wimbledon, sí. Wimbledon. Sí, sí, pero pues que he ganado el campeonato, el Grand Slam. ¿Pero cómo vas a ganar tú Wimbledon? Wimbledon lo ha ganado Carlos Alcaraz, que tiene aquí en Villena. ¿Carlito? Claro. Claro que lo ha ganado, pero eso de juveniles. ¿Sabes? Es que yo de los ancianos he ganado los ancianos. Quedo de juveniles. Ya, lo que sí que es anciano es la raqueta que llevas, ¿eh? Esa la encontró en el cabezo redondo, por lo menos, Feike. Madre mía. Anciano. Pero vamos a ver, ¿pero ha sido difícil ganar el campeonato este? Que va, hombre, que estaban súper nerviosos. Porque mis oponentes me tenían mucho miedo cuando oían que yo era de la escuela villanense. ¿De la escuela villanense? Ah, vale. ¿De qué hice? ¿De la escuela de Juan Carlos Ferrero? Eso. Pues entonces ya era fácil de ganar, ¿sabes? Sí, pero vamos a decir que tú no tienes cuerpo, ¿eh? Para ganar. Bueno, que estoy bien cuidado, tengo el cubrepaso, ¿sabes? Ya, ya, ya. Además, si te interesa, ¿quieres verme las pelotas? ¿Las pelotas? ¿Quiere que no verte las pelotas? ¿Pero qué dices? Pues nada. Usted sí es mi hora, ¿verdad? No, no, no sé. Por favor. ¿Usted quiere verme las pelotas? ¿Pues de la izquierda o de la derecha? Bueno, eso de política nada, pero... La derecha, ¿no? Venga, con lo viva. Vale. Es oro. Esto, esto es fácil. Ya, bueno, vas a matar a alguien. A ver, ¿cómo has ganado un melón así, Feinke? ¿Te vas a matar a alguien? Así, más para arriba, ¿eh? Así, así, así. Feinke, ¿eh? Feinke, a ver, aún te queda alguna por ahí, ¿eh? Sí. Mira, aquí. Feinke, ya, Feinke. Vale. Out. In. Out. In. Out. In. Bueno, a ver, Feinke. Está bien. No abre. Te queda alguna más, ¿eh? Creo. Esto, no. ¿No? Eso mi paquete. ¿Tu paquete? Claro. Mi paquete. ¿Qué paquete? Como el boros. Feinke, encima haciendo publicidad del tobacco. A ver, ¿para qué han venido? Dime. He venido porque tenía una cita con Fruge. ¿Con Fruge, tío? Ferrar, mi alcalde. Mi alcalde. Pues no he venido. No, no he venido. ¿La cita para qué? Pues yo creo que sé, ser, porque no quería hablar conmigo. ¿Por qué? Porque creo que porque era de, no sé, hacer el pregón en las fiestas que vienen. Hay pregoneros ya. ¿Ah, sí? Sí. Joder. No, sé para eso, no. Ah, entonces, darme la arrancada, ¿no? La arrancada. La arrancada, Feinke, la arrancada. Sí, la arrancada. No, la arrancada. ¿No? No, no. No, no. Entonces no lo sé. Ah, claro. Lo que estaba esperando yo hace años ya. Que me van a nombrar hijo aductivo de Viena. Mira, yo lo que te nombraría es embajador de Viena en Holanda. Te mandaría a Holanda con un 15 billete de ida solo, allí acabas de trabajo, y no vuelvas más. Mira, a la calle, ahí está la calle. Corre para allá, venga. Espera, espera. Espera un aplauso a Feinke ya porque se va a ser. Espera, 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 espera. ¡Hombre! Te ha dejado un paquete de tabaco. Bueno, después de esta intervención, vamos a dar un paso ya a la primera... ¡Suscríbete al canal!